Hola hola que tal amigos, que tal amigas, que tal gente, que tal gente, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Bueno mi gente, como es de costumbre, pues hoy le traigo un nuevo video El cual le voy a enseñar una plataforma o una página El cual pues ya anteriormente ella era grifo No se si usted la recuerda, se la voy a mostrar Es esta que tengo acá Esta como pueden observar pues Esta página, esto anteriormente era un grifo, no se si ustedes lo recuerdan como le digo Que cada cierto minuto pues nos regalaban cierta cantidad de Bien sea de Satoshi, de Litochi, de Doge, de DigiBuy, bueno en fin Todas las criptomonedas Y bueno pues me he dado cuenta ahorita que la fui a utilizar nuevamente Y la convirtieron en una fauce Si, y creo que pues una de las mejores fauces Porque te van a pagar en cierta cantidad de centavos de dólares Y tú lo vas a pasar a las criptomonedas que tú quieras Y las criptomonedas que tú vas a poder trabajar Pues más adelantico te las voy a enseñar Son las de FaucePay y la de Express Cripto Vamos a poder manejar las dos billeteras O vamos a poder retirar a cualquiera de las dos Entonces quiero invitar a las personas que hasta ahorita están viendo este video A que me colaboren suscribiéndose al canal Activando la campanita Y bueno si esta página o este video es de mucha ayuda para ti Te voy a invitar a que dejes ese grandioso like Y vamos a comentar lo que tú quieras Vamos a comentar lo que tú quieras Que eso también es de mucha ayuda para el canal Y bueno como siempre les digo Pues así seguiré trabajando día tras día Pues trayéndole nueva plataforma Nuevas páginas Nuevos minados Nuevos grifos En fin Pero todo va dependiendo del apoyo de cada uno de ustedes Y ojo recuerden gente Que muy pronto Nuestro canal va a tener su propia aplicación Así que también pues los invito para que Se suscriban al canal Activen esa campanita para que estén enterados Como vamos a manejar esa aplicación Porque la idea es que ustedes vayan a ganar dinero de una manera fácil Como siempre les digo De una manera fácil y sin tener que invertir un solo centavo Entonces me voy a la intro Para no alargar tanto el video Y ya les voy a enseñar esta página Vale Ya regresamos Ok mi gente Estoy acá de regreso Y recuerden que en la descripción de este video Pues voy a dejar el enlace de esta página Para que vayamos nos registremos Y comencemos a ganar Criptomonedas fácilmente Como nos dicen ahí Cripto Creo que pronto se lee Criptotypon O Typhon Reclame criptomonedas fácilmente Comienza a ganar criptomonedas fácilmente Haciendo tareas Muros de ofertas Fawcett Enlaces cortos PTC En fin En fin Es una página completa Entonces por el momento Lo voy a enseñar Como nos vamos a registrar Entonces damos clic Donde dice registrarse Esperamos un segundo Que se nos abra la siguiente página Estamos acá Y como pueden observar Vamos a ingresar nuestro correo Un nombre de usuario La contraseña Vamos a confirmar la contraseña Vamos a resolver este pequeño Solvemedia Pero si no Lo podemos pasar A Capture Que es como más fácil O no sé Depende Ustedes verán cual quieren trabajar Listo gente Y después de eso Pues le vamos a darle Aquí donde dice Regístranos O registrarse Yo ya estoy registrado Entonces me voy a loguear Y ya nos vemos en la parte Ok gente Ok Estamos aquí en la parte interna Como podemos observar Este panel Es bastante llamativo Es muy bonito De pronto He estado analizando Estas páginas así Y bueno Me gustaría de pronto Crear una así parecida Para el canal De Dinero Digital TV Bueno Si quiere Ustedes me pueden apoyar Me pueden colaborar Ahí en los comentarios Como le gustaría Que fuera la PP Que método Le gustaría manejar Para que ustedes Puedan ganar dinero De una manera fácil Si por medio de PTC Si por medio de videos En criptomonedas A Paypal Bueno en fin Lo que ustedes comenten Ahí pues Lo podemos ir analizando Y bueno Va a ser muy importante Entonces los invito Gente Los que vean este videito Y recuerden Pues si tú eres nuevo O eres nueva Pues suscríbete al canal Activa la campanita Y si este video Te va a gustar Y te va a servir Puedes dejar tu grandioso like Vale Entonces lo voy a explicar Rápidamente gente Para que el video No se haga tan largo Y no se me vayan a aburrir Y no lo observen completo Vale Como pueden observar Aquí nos muestra Nuestro Aquí en este panel Como pueden ver Yo ya llevo Esta cantidad recolectada Hasta ahorita La empecé nuevamente A trabajar No llevo referencias Aquí vamos a ganar Aquí vamos a ganar un progreso Como pueden ver Nuestra experiencia Dice que si llegamos Al 95% de experiencia Para pasar al siguiente nivel Si pasamos al siguiente nivel Vamos a reclamar este bono Y por ahora No tengo 0% de bonificación En el grifo Eso poco a poco Lo vamos a ir desbloqueando Únicamente lo que vamos a hacer Es resolver enlaces cortos Ver anuncios Ver videos En fin Ya más adelante Te lo voy a estar mostrando Seguimos bajando Como pueden observar Aquí me muestran El equilibrio Perdón Aquí me muestran El equilibrio Esta Aquí me muestran La energía que llevo Aquí saldo de depósito Obviamente sabemos Que no vamos a depositar Lo único que vamos a hacer Es a ganar dinero De manera fácil Y aquí nos van a mostrar Cómo vamos a retirar gente Ojo Como pueden ver Vamos a encontrar El doji A FAUCEPAY El dash A FAUCEPAY El icon A FAUCEPAY Seguimos bajando Vamos a encontrar El bitcoin cash A FAUCEPAY Tron A FAUCEPAY Vamos a encontrar Tezos Asprezcripto Zcash Asprezcripto Seguimos bajando Vamos a encontrar Bitcoin A FAUCEPAY Cardano Asprezcripto Vamos a encontrar Este ADA A esta misma Cardano Perdón Ondas Y vamos a encontrar Neo Digibuy A FAUCEPAY Y aquí abajo Nos van a mostrar Cuánto va a ser El mínimo de retiro Como pueden observar Aquí nos dicen Que el mínimo de retiro Es de 0.01 Y yo hasta ahora Llevo 0.0025 Igualmente Apenas yo haga El primer reclamo Pues le voy a mostrar O le voy a enseñar El comprobante de pago De nuestro grupo de whatsapp Recuerde que también Puedes entrar a él Puedes entrar por medio En el enlace Que en la descripción Del video va a estar Si aún no tienes Cuenta de FAUCEPAY Te voy a dejar el enlace Y Desprezcripto Igualmente te voy a dejar El enlace Para que vayas Y formes O crees Esta cuenta Rapidito Ojo Pero la crean Gente Y otra cosa importante Gente Que les voy a decir Aquí en medio De este video Las páginas Hay que trabajarlas Dejemos la flojera Si Dejemos de ser flojos Disculpe la palabra Pero la verdad Es que somos flojos Por curiosidad Nos ingresamos a la página Nos registramos Medio la chequeamos Y como no nos gusta Nos salimos Y después salen Dicen Ay no Que esta página no sirve Que es aburrida Que tal Es que para aquí Que para allá En fin He notado Que muchas personas Son muy flojas Para trabajar estas páginas Y supieran Que son las mejores Las que mejores pagan Podemos decir así Pero hay que trabajar Hay que meterle Como decimos Acá en Colombia Hay que meterle el pecho Nosotros nos registramos Y por ahí Entre 15 días Lo volvemos a abrir Así como vamos A obtener ganancias Yo creo Si ustedes trabajan bien Esta página Mínimo mínimo diario Van a poder retirar Créanme que si Diariamente van a poder retirar Si la trabajan como es Entonces los invito gente A que trabajemos las páginas Vean como vamos a retirar Gente Los voy a enseñar acá Cuando ustedes ya completen El mínimo de retiro Si quieren retirar Por Digibye Por Neo Por Ondas En fin Por ADA Por donde ustedes quieran retirar Vamos a ingresar aquí Nuestra dirección de billetera Listo Digamos Si usted van a Express Cripto Entonces ponemos acá La dirección de Express Cripto Si no vamos a poner La dirección de FAUCEPAY Listo Recuerden que en la descripción Del video Les voy a dejar el enlace Del Asta2 Micro Wallet Para que vaya Y se registren Vale Entonces me van a decir Bueno César Y como vamos a ganar Esos puntos Como vamos a ganar Esos USD Muy facilito Ya se les voy a explicar No se afanen No se afanen Ya les voy a explicar Como es que lo vamos a hacer Listo Entonces Vamos a entrar aquí En esta parte gente Vamos a entrar aquí Al menú Damos clic Y como podemos observar Aquí vamos a encontrar El tablero Referencias Tabla de clasificación Nuestros logros Vamos a encontrar El grifo automático Grifo manual Vínculos cortos Como pueden ver A mi me dan 34 Ahorita resolví uno Vamos a encontrar El PTC Encontré 8 PTC Vamos a encontrar Ofertas Anunciante Depositar Transferir En fin Entonces vamos Y le voy a enseñar Rápidamente Bueno Para que no se haga tan largo Ya sabemos que En los Vínculos cortos Pues que es lo que Tenemos que hacer Vamos a darle ahí Vamos a esperar Que se nos abra Las siguientes pestañas Como pueden ver Gente Aquí nos muestran La cantidad de dólares Que vamos a ganar Resolviendo esos 33 Enlaces Vamos a ganar eso Prácticamente Podemos hacer El mínimo de retiro Si resolvemos todo esto Lo que yo le dije El mínimo de retiro Lo podemos hacer en un día Pero si la trabajamos Como es Solamente resolviendo esto Vamos a retirar De una vez Y si hacemos todo eso Vamos a ganar 785 energías Como pueden ver acá Esto es para resolverlo En el grifo automático Seguimos bajando Y aquí como pueden observar Pues nos van a mostrar Los enlaces Aquí dice que Vamos a ganar 0,001 centavo de dólar Y 40 de energía Lo mismo en este lado Con 30 de energía En el mismo en este lado Dependiendo de la cantidad O el tiempo que dure El enlace Nos van a regalar Esa cantidad de USD Listo gente Entonces vamos a dar Nuevamente menú Regresamos Menú Vamos a encontrar Los PTC Vamos a abrirlos rápidamente Obviamente No me voy a poner A ver los mensajes Ni los anuncios Ni nada Para que el video No se haga tan largo Pero les voy a enseñar Que es lo que vamos a hacer Listo gente Cerramos Recuerden que esto Pues está lleno de anuncios Que gracias a los anuncios Es que nos pagan Como pueden ver acá Dicen que nos van a dar 0,0003 USD Por 15 segundos Vamos a ver el video 15 segundos Y después que lo veamos Automáticamente Nos van a dar Esa cantidad de USD Listo Y como pueden ver De aquí para abajo Pues tenemos más anuncios Más PTC Perdón Y lo único que vamos a hacer Es eso gente Verlo No vamos a perder mucho tiempo Eso es rapidito Entonces entramos nuevamente A menú Algo importante Que a veces muchos youtubers No nos enseñan O no nos enseñamos Vamos a entrar aquí En esta parte gente Entramos en Offerwall Entremos aquí Donde dice Bitswell Creo que así se pronuncia La verdad No tengo mucha idea En el inglés Vamos a esperar Que cargue la página Esperemos tantico Y aquí como podemos ver Gente nos regalan Esta serie Cantidad de Actividades Vamos a encontrar Para visitar Websites Vamos a resolver Este Enlaces cortos Vamos a ver videos Vamos a encontrar Estas acá Lo que yo les puedo Recomendar es que Trabajemos esta gente Este le puedo Recomendar que Trabajemos Lo que es Visitar Website Que eso es facilito Vamos a ver videos Y vamos a resolver Los enlaces cortos Esta que está acá Pero ojo Algo importante Todo lo que hagamos Gente en esta parte Nos van a pagar Pero al día siguiente De una vez No nos van a dar El depósito Oyeron De una vez No nos van a dar El depósito Pero al día siguiente Nos va a aparecer En nuestra cuenta O en nuestro saldo Lo que hagamos en ello Listo Para que estén pendientes De pronto van a pensar Es que no lo van a pagar Ya yo hice la prueba Y si Si pagan al día siguiente Y cualquier cosa Pues entramos aquí Donde está la campanita Y aquí nos van a notificar Vea como dicen Vea Su oferta de Wishwell Wishwell Bueno en fin Está pendiente de aprobación ¿Si yo? Esa la hice hace 29 minutos Oferta de Aquí ya la acreditaron Y su oferta Ta 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 Está pendiente de aprobación O sea que al siguiente día Es que nos van a aprobar La La actividad Que vayamos a resolver Listo gente Entonces vamos a entrar Nuevamente al menú Bueno Tengan pendiente eso ahí Que es muy importante Encontramos aquí ya Lo que es anunciante Depositar Transferir Depositar no Porque recuerden Que mi canal va dedicado Es únicamente Para que ustedes ganen dinero Nada de depositar dinero Y nada por el estilo Listo Entonces regresamos al tablero Y esta es toda la página Gente Es una excelente página Súper buena Súper buenísima Recuerden Vean Vamos a trabajar Las dos billeteras Que están ahorita Bueno Que son muy buenas Se puede decir A pesar de que FAUCEPAY Tuvo su baja Pero bueno Siempre pensamos Que iba a ser una La más segura Pero bueno Ya nos damos cuenta Que En ninguna Billetera En una wallet Vamos a tener La seguridad De De que vamos a tener Nuestro dinero ahí Sano y salvo Pero bueno Estas cosas suelen pasar Entonces mi gente Los invito A que se registren A esta página Recuerden que voy a dejar El enlace De esta página De la wallet Express Cripto De FAUCEPAY Voy a dejar El enlace De nuestro grupo De Whatsapp Para que vayan Y se unan De una vez De una manera inmediata Y comencemos a trabajar Listo Entonces recuerda gente Algo importante Te lo voy a decir Yo sé que tú te cansas Yo sé que tú no ves Todo el video completo Ojo Ojo Que yo me doy de cuenta Pero a las personas Que son nuevas Hasta ahorita Están viendo este video Los quiero invitar A que se suscriban Gente Apóyeme Suscribiéndose al canal No como el pensamiento De mucha gente No yo voy a apoyar A ese youtuber Solamente haciéndole Plata a él Que pa' aquí Que pa' allá Plata no Yo no estoy haciendo Plata con eso Sino que me gusta Y obviamente Pues más adelante Voy a tener Alguna entrada Pero No es que yo me vaya A ser rico Porque igualmente Yo soy un Hombre Igual Noble Trabajo Desde las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Trabajo normalito Y cuando me queda Tiempito en las noches Pues les preparo Un videito Para todos ustedes Con mucho cariño De verdad que sí Y lo único Que yo les pido a ustedes Es el apoyo Solamente eso No sé por qué Hay mucha gente Que piensa Que uno se va a hacer Millonario Porque suba un videito A este canal O a otros canales Porque no solamente Es con uno Es con varios youtubers Que viven hablando Cosas que no son Entonces los invito Gente Apoyen al canal Recuerden que Muy pronto va a salir Nuestra aplicación De dinero Digital TV Para que estés Atento A lo que vaya a subir Activa esa campanita Porque es muy importante Porque youtube Te da notificar Cada vez que suba Un video nuevo Y eso es muy importante Y bueno Ya no les doy mal hora Porque yo sé que ya Están aburridos De escucharme Entonces nos pillamos En un próximo video Bendiciones para cada uno De ustedes Recuerden Ahí en la descripción De la descripción No en la cajita Comentarios Díganme como le gustaría Que preparara la aplicación Para ustedes gente Que quieren ganar Que quieren que les meta Que actividades Para que ustedes puedan resolver Y ganar dinero De una manera fácil Ojo que es muy importante Entonces Hasta el próximo video Chau chau